Más común de lo que creemos, hombres y mujeres que se casan por interés, porque ya se vieron, porque ya vieron el terrenito, porque al papá le va muy bien, porque la niña, pues mira, a lo mejor no tiene mucho dinero, pero son nada más dos hijas y luego ven que al papá le va re bien y que la mamá también dicen, pues de aquí soy. Le doy la bienvenida a Vero Marcos, terapeuta. ¿Qué tan común es esto, Vero? Te saludo con gusto. Hola César, feliz de estar aquí. Gracias por venir a la cabina. Gracias, es muy común porque nos acostumbraron, es cásate y te van a solucionar todo, te van a mantener y pues tienen como una beca. ¿Cómo que una beca? A ver, o sea, entre tu grupo de amigas, dime la verdad. ¿La verdad? La verdad, entre tu grupo de amigas que digamos que son niñitas, niñitas bien, a ver. Pues la mitad. La mitad, Vero Marcos. Y las educaron así porque es una costumbre que viene de generación en generación. Cásate, vas a tener beca y tu vida solucionada aunque no estés feliz. ¿Se sacrifica la felicidad con tal de tener tu vida resuelta? Yo lo veo como una beca, ¿no? Entonces tienen que hacer cosas para no perder la beca, ¿no? La beca. Tienes que quedarte callada, tienes que aguantar cosas, tienes que permitir que te sea infiel porque no quieres perder la beca. Te haces de la vista gorda. Y te premian además. ¿Cómo? Porque tú le descubres algo y te regala un coche. Le descubres algo, te regala un viaje, te regala una joya. Y entonces se acostumbran a premiarse con cosas superficiales y materiales y por dentro se están muriendo. Pero estás hablando del 50% de la gente que tú conoces. Y el 50% de la gente de nuestro municipio y de nuestro estado. Y del estado donde vivo y de la comunidad donde vivo. O sea, la gente está buscando su beneficio material. Una comodidad. Su beca. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo fuerte, pero es como un tipo de prostitución disfrazada. Pero Marcos, contrólate por favor. O sea, a ese grado, pues... Pues tú dime, te están comprando. Te están dando un coche a cambio de que... A ver, estás hablando de la mujer. ¿Y del hombre? Hay hombres que también. A eso se les dice de otra forma. Se le llama braguetazo. Bueno, ya lo dijiste tú. Bueno, así se le llama, ¿no? Al cabo, bueno, ya lo dije, ni modo. Así se le dice. Así se le dice y también los ves suprimidos. O sea, los ves a la sombra de la mujer. Y la mujer les dice qué hacer, cómo hacer y hasta cómo vestirse. ¿Qué tan poquito te quieres, tanto el hombre como la mujer, como para venderte a cambio de una seguridad financiera, pudiendo tú sacar tus potenciales y ser feliz haciendo lo que amas y generando el triple? Bueno, estamos de acuerdo que estamos viviendo en un mundo consumista, ¿verdad? Estamos con... Nos están vendiendo la idea de que la felicidad es que tengas esa casa. Y acuérdate de los comerciales que te anuncian en los medios de comunicación. Una casa y una pareja feliz. Y con dos niños hermosos, todos felices. O el carro y se sube la esposa, se sube el hombre y esta es tu felicidad. Tú sabes bien que nos están vendiendo constantemente que la felicidad es tener. Y desde chiquitos, porque los cuentos de hadas de la época de los ochentas, el príncipe salva a la doncella, el príncipe la salva a la madrastra, que es la mamá con la que no se lleva la hija. Entonces también hay una falsa conducta aprendida desde chiquitas que sueñas con que venga alguien a salvarte como si tú no te pudieras salvar a ti misma. Bueno, ¿y la recomendación cuál sería? Porque digo, hay gente que ya nació con esa consigna. Ahora, ¿estás de acuerdo? Sí. A ver, conozco dos personas muy allegadas a mí que sí se casaron por eso. Y no se ven felices. Pero, pues, el carrito muy padre, la casa preciosa. ¿Qué dirías tú que quieres recomendar como terapeuta? Y el corazón hecho pedazos. Y los sueños frustrados metidos en la cajita feliz. Porque ahí es donde todo está solucionado. Cuando afuera están tus pasiones y lo que verdaderamente quieres hacer. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Muy sencillo. ¿Qué es lo que tú quieres y cuáles son tus sueños? Realízalos. Cuando tú haces lo que amas, en automático generas dinero. Y lo sabes tú y lo sé yo y lo sabemos los que hacemos lo que amamos. En vez de estar a expensas de alguien que me mantenga, pero que tenga mis sueños metidos en un cajón. Entonces, eso genera una enfermedad. Y los orígenes de las enfermedades son emocionales por estar suprimiendo lo que realmente queremos con nuestra vida. A ver, voy a repetir la frase matona de Vero Marcos. Cuando haces lo que amas, el dinero viene por consecuencia. Exactamente. En automático. Cuando haces lo que amas, generas en automático abundancia en todos los sentidos. Y también la salud es abundante. Porque, ¿de qué le va a servir ese dinero a todas esas señoras? Si se van a enfermar y van a pagar. Señoras y señores, agreguemos. Sí, sí, es cierto. Ella es Vero Marcos. Lo que quieran decirle a ella, bueno, escríbanle a sus redes. A ver, Vero. La otra vez dijiste que le contestabas a todos y te llovió. Sí. A ver, ¿a quién le vas a contestar a todo el mundo? Yo les contesto a todas las personas que me escriban. Me pueden encontrar en Instagram como Vero Marcos 70, en Facebook como Vero Marcos, y en Twitter como Vero Marcos 70. Pero, ¿cuántas Vero sabrá Vero Marcos en Facebook? ¿Eres la primera? No, hay otras. ¿Y cómo te identifican? Pues, salgo así como Zen. Ella es Vero Marcos, sentada en una playa muy bonita su imagen que tiene en el Facebook. Y gracias por estar el día de hoy. Gracias por la invitación. Ups. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.